que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Acto para todo público, una producción nacional independiente. Rocio Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios u opiniones emitidas. Son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Bien, muy buenos días. Iniciamos otra entrega de su programa de esta hora, Encuentro Rociano. Hoy enviamos un saludo muy especial a todos los arquitectos en su día. Hoy, 4 de julio, Día del Arquitecto, así es. De igual manera, bueno, los Estados Unidos de Norteamérica están celebrando su día, su día de independencia nacional. Y bueno, en los Estados Unidos hay muchos de nuestros compañeros, hermanos, compatriotas allá, haciendo vida normalita. Y eso se agradece, se le agradece a todos los países que le han dado cobijo, que le han abierto las puertas a nuestros hermanos venezolanos con respeto. Sí es verdad, están trabajando fuerte, muy fuerte, muy duro. Pero bueno, allí están bregando, bregando por lo que ellos creen. Bien, yo hoy me siento así como media apagadita, porque bueno, revisando esta mañana bien temprano las noticias, me enteré del sensible fallecimiento de un amigo, de un líder nacional del magisterio venezolano. Se partió de este plano el profesor Ramón Eliadio Rengifo. Vaya para sus familiares, para sus amigos, para el gremio de docentes, para su partido político, para los adecos, mis más sentidas palabras de condolencia. Vaya para la profesora Marilu y toda esa gente hermosa de allá de Tucupido. Yo, mi saludo, mi respeto y bueno, en este momento tan difícil como es la partida de un ser querido, reciba mi respeto. Así que bueno, estaremos pasando por allá los actos velatorios. Se van a realizar en la funeraria Santa Eduvigen. Allí van, desde las 7 de la mañana hasta avanzada la tarde, van a tener los restos del líder, del profesor Ramón Eliadio Rengifo. Bueno, dicho esto, iniciamos nuestras noticias en el ámbito nacional. Y bueno, ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su alocución de los días lunes, fue claro donde habla, Maduro alertó sobre el resurgimiento del fascismo de la extrema derecha. Esto a propósito de algunos comentarios que surgieron a raíz del lamentable accidente, del trágico accidente del Sukhoi, allí donde perdió la vida, un venezolano, un hombre joven, recién ascendido a coronel, era un piloto muy brillante, según pude leer. Y bueno, le dieron, el ministro de la defensa, le dieron su ascenso post-morte. El presidente aquí dice que denunció que pretenden avivar para crear un escenario de confrontación similar a los años 2002, 2014 y 2017. Y entre otras cosas, dijo que él se encuentra en campaña y batalla contra la inoculación del odio. Y hablando de esto, bueno, ayer los que tuvimos la oportunidad de escuchar a la ciudadana alcaldesa de este municipio, colocaba allí un video del presidente de El Salvador, donde él, con respeto, con consideración y con todo lo contrario a lo que es la violencia y el odio, bueno, ha conquistado mucho allí en su país. Y eso es lo que pretendemos todos, decirnos las cosas en el marco del respeto. Entonces, no vamos a caer en ningún momento en este tipo de situaciones, no señor. Lamentablemente hay muchas personas que no entienden que cuando se les dice o se les hace una crítica, lo toman por el lado que no es. Por lo menos en mi caso, yo estoy abierta a todas las críticas y las críticas nos ayudan a ser cada día mejor, a superarnos, a mejorar y eso es lo que queremos. Bien, estas son algunas de las noticias y por aquí otra de las notas nacionales es que Maduro rechazó críticas contra la FAN por accidente del Sukhoi, protestas violentas en Europa, específicamente en Francia, se extienden a Bélgica y a Suiza. Ahora, por acá nos dicen más de 400 toneladas de harina de maíz precocida se producen en Apure y fíjense ustedes que hablando de, y aquí aparece en notas de suceso, hablando del lamentable accidente donde perdió la vida este venezolano militar capitán, dice que fue producto de un ave, un ave produjo la caída del Sukhoi, imagínense ustedes, lamentable por demás a sus familiares, a sus amigos y a todos, bueno, nuestro más sentido pésame. Seguimos revisando, seguimos revisando notas y aquí nos dicen, Televen, Televen celebra 35 aniversarios, bueno, imagínense ustedes cuando Rocio TV celebra 35 aniversarios, director, que bueno, será que seguimos aquí con nuestro director, a quien le agradecemos por supuesto toda la sintonía y esto es posible gracias a ese equipo extraordinario de la mejor propuesta televisiva de la región, Rocio TV, canal 16 por Inter, también nos pueden ubicar y ahí les van a colocar el equipo, el link que nos pueden ver por YouTube, sí señor, aparecen los números de contacto telefónico, mensajería de texto y también lo pueden hacer a través del 0412 4939 466 para enviar mensajes de WhatsApp. Gracias muchachos, de verdad, gracias que están allí siempre atentos. Por aquí vamos a compartir algunas noticias en positivo de la gestión municipal. Bueno, ayer la alcaldesa, un programa largo y extenso, allí mostraba parte de su gestión, pero es que después de un programa de tres horas y más, se dirigió, por ejemplo, a Parapara, por la situación de, y vamos a revisar por acá, cómo se dio la reunión en Parapara, aquí tenemos Parapara. Estuvo la alcaldesa en Parapara, atendiendo el llamado de los productores de la zona, allí se produjo una, producto de la lluvia, hubo una situación allí de, con el puente, si vamos a buscar por aquí en servicios públicos, si tenemos las imágenes del puente, de lo que pasó el fin de semana, no las tengo aquí a tono, pero bueno, tengo otras imágenes que, bueno, aquí está la gente de servicios públicos, haciendo el mantenimiento, los camiones full de desechos sólidos, estuvieron en, los naranjos, hicieron mantenimiento en el parque Doña Eva, y por aquí vamos a ver si lo tenemos aquí a mano, a ver si tenemos acá, compras y suministros, tenemos por aquí, sí señor, aquí tenemos el mantenimiento del parque Doña Eva. ¿Lo tenemos? Sí, ahora nos vamos a revisar, porque noticias muy interesantes, que yo sé que muchos están pendientes por allí, la página de la Fundación Niño Simón, sí señor, porque, bueno, amigas, amigos, los que están interesados en los cursos, ya vuelve, vuelve la profesora Luz Mila Nava, con la Academia de Emprendedores, en su tercera etapa, allí, inscripciones abiertas, ahí tienen la imagen, del 3 al 6 de junio, es decir, de esta semana, de 9 a 12 de la mañana, y hoy van a dar inicio a este curso en la parroquia de Cantagallo, hoy van a estar en Cantagallo, a las 9 de la mañana sale el equipo a Cantagallo, a llevar este conocimiento, estos cursos en maquillaje y pestañas, uñas y manualidades, en cuanto a manualidades, la entrega anterior, hicieron unas piñatas hermosísimas, que las van a disfrutar, en este mes, los más pequeños de la casa, si señor, oye, se me había pasado por alto, este es el mes de los niños, y les vamos a traer un programa, bellísimo, con niños, y, bueno, para celebrar su día, hoy martes, hoy martes, vamos a ver, no tenemos acá, el cronograma, si lo tenemos, el cronograma, de las rutas, de la recolección, hoy van a estar en Bicentenario, Pareapán, Ezequiel Zamora, Santa Isabel, primero de mayo, Mahomo, la otra ruta, Jesús Valdria, Aguacate 1, 2, La Morera, Bloque de la Morera, y Rómulo Gallegos, recordándoles que pasa a las 4 de la tarde, todos los días, por el casco central y transversal, y, que no deben sacar la basura, sus desechos sólidos, fuera de la hora respectiva, y hablando de, bueno, del Pareapán, el Pareapán, estuvieron ayer otra vez, el equipo Queen, de servicios públicos, haciéndole mantenimiento, y en la Rómulo Gallegos, también, están haciéndole mantenimiento, al parque de Doña Eva, entre otras actividades, de este equipo, que no descansa, que no descansa, y que en la tarde de ayer, bueno, estuvieron presentes, en la parroquia Parapara, para atender el llamado, de los productores, de los ciudadanos, de esa parroquia, porque, bueno, llovió, llovió, perdón, se sintió, el puente, de Guamacho, el puente de Guamacho, allí, y, bueno, este, las personas, la vez pasada, el año pasado, a propósito de la lluvia, este, hubo allí, una situación, que se desbordó del río, y, bueno, y, la gente, ahora, ve un bejuzco, y cree que es una culebra, sí señor, tan, tan asustado, pero, lo que da tranquilidad, es el hecho de que, bueno, se cuenta, se cuenta con, una líder, en el municipio, la alcaldesa, que, apenas, la llaman, y da, respuesta, inmediata, bueno, hoy amaneció, por ahí, un muchachito, de cumpleaños, por allí, tenemos un muchachito, de cumpleaños, y, ya nos van a decir, el nombre, se llama, nuestro cumpleañero, de hoy es, tenemos a, a un pequeñito, de cumpleaños, hoy, sí señor, desde acá, le enviamos, muchos saludos, muchas bendiciones, que la pase genial, que coma mucha torta, y bueno, seguro, que por allí, ya van a llegar, la sorpresa, pendiente, en este caso, me refiero al niño, no me le muestro, Juan Luis, Juancito hermoso, bendiciones para ti, que cumplas muchísimos, muchísimos años más, y pórtate bien, vamos a ver, cómo salieron, cómo salió ese año escolar, cómo está la cosa, bien, Juan Luis, es uno de los tesoros, de nuestra invitada, del día de hoy, les voy a ir adelantando, aparte de ser, porque aquí no, no leí, que había participado, en un concurso de belleza, ni que es modelo, ni nada por el estilo, pero parece, esta joven, nació acá, en el estado Huarico, es consultor técnico, de investigación, penales y criminalísticas, es egresada, a la universidad, de Carabobo, tiene experiencia, laboral en instituciones, como por ejemplo, el ministerio público, la defensa pública, el DEN, que es la dirección, de la magistratura, circuito judicial penal, es asesora, en varias alcaldías, fue síndico, procurador, del municipio, de Ortiz, y bueno, estuvo asesorando, en Mellado, Chaguarama, José Rondón, que es, las Mercedes del Llano, me le cambiaron el nombre, y el Socorro, actualmente, tiene un cargo, muy importante, acá en el municipio, ya vamos a decir, de quién se trata, dónde la van a ubicar, la vamos a escuchar, es madre, de dos hermosas, pequeñitos, dos hermosas criaturas, bellísimos, los muchachos por demás, es estudiante de posgrado, en la especialización, de derecho administrativo, la vimos muy, muy preocupada, muy atenta, muy diligente, cuando hubo la situación, de las morochas, allí atendiendo, el caso de la madre, de esa niña, el caso de la familia, de esas criaturitas, y bueno, la hemos visto, en todas las actividades, que tienen relación, con la familia, sobre todo, con la mujer, mujer, dadora de vida, en esta oportunidad, me complace, tener acá, como invitada, a la doctora, Alejandra Álvarez, presidenta, del Instituto Municipal, de las Mujeres, bienvenida doctora, ¿cómo está usted? Ah no, pero hoy vino, más linda que ayer, Dios, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿cómo dejó ese cumpleañero feliz? En la escuela, en la escuela, esperándome, con una tortita. Ay, qué bueno doctora, qué bueno. Ayer veía, doctora, que publicaba, unas fotos allí, de una asesoría, que está haciendo, que tiene un programa, llamado, cinco estrellas, algo así. Yo quisiera que, para iniciar, este, nuestro programa de hoy, nos hablara eso, de ese programa, cinco estrellas, que usted ha planteado, a la alcaldesa, y que está desarrollando, por lo visto. Adelante. Buenos días, bueno, primeramente, gracias por la invitación, profesora, es un honor para mí, compartir este espacio, y este lapso de tiempo, con usted. Bueno, el programa se llama, Mujer cinco estrellas, es un programa diseñado, bien como usted lo ha dicho, para la gestión, de la alcaldesa, Azulme Ávila. Siempre me caracterizo, porque en cada una, de las alcaldías, donde he prestado, colaboración, apoyo, y asesorías, va dirigido, con un plan especial, en este caso, en nuestra máxima líder, desde su campaña, ha sido su promesa, la reivindicación, de los derechos, de la mujer. Bueno, en qué mejor manera, que diseñar un programa, que no solamente atienda, a la mujer que es vulnerada, sino también, que la atienda, en otros aspectos integrales, porque hoy en día, la mujer venezolana, no solamente, es vulnerada, físicamente, o es violada, en sus derechos, la mujer es madre, es hija, es esposa, es trabajadora, es una ciudadana de a pie, que ha logrado, sobrepasar, todas y cada una, de las controversias, que los venezolanos, vivimos día a día, y que no nos escapamos. En este sentido, cuando nosotros, escuchamos la connotación, cinco estrellas, siempre lo asociamos, con la excelencia, como lo máximo, como que, es algo, de otro nivel. Nosotras, las mujeres, somos algo, de otro nivel. No descartamos, por supuesto, la hermosa labor, y la loable labor, de los hombres, que hoy en día, también, han tenido que reivindicarse, por la misma situación, país, que no solamente, no nos afecta acá, sino, en todo el mundo. Es una situación, que estamos viviendo, a nivel mundial. Yo viví, en el extranjero, un par de años, y sé que, hoy en día, bueno, ambos roles, han tenido que, sobrepasar, para lo que, tradicionalmente, nos hemos venido, preparando. En ese sentido, bueno, el programa, Mujer Cinco Estrellas, atiende, previene, forma, reivindica, y hace homenaje, a la mujer rociana. Qué bonito. Es un programa, también diseñado, para que, en un futuro, porque vamos por más, podamos abarcar, eh, otros espacios. Bueno, nosotros, a través de Mujer, hemos trabajado, atendiendo, a todas estas mujeres, que han sido víctimas, de violencia, y hemos ido, un poco más allá. Desde hace algunas semanas, hemos venido, atendiendo casos, de divorcios, porque, a veces, atendemos a la mujer, hacemos las remisiones, correspondientes, porque debemos actuar, siempre, apegado a la ley especial, y, eh, a veces, no ponemos, como que, un punto y final, o un cese definitivo, a este núcleo, que es el generador, de violencia. En este caso, bueno, estamos atendiendo, mujeres, que no tienen, como costear, los honorarios, profesionales, de abogados, para que puedan ser, asesoradas, hacerle seguimiento, y sean atendidas, a través de los tribunales, correspondientes, para que ellas disuelvan, ese vínculo, que los une, con el agresor. Entonces, estamos trabajando, con, ese sistema, atendiendo, asesorando, haciéndole seguimiento, y acompañamiento, a todas esas mujeres, que necesitan divorciarse, a través, eh, de la forma, del desafecto, eh, a través de los tribunales, correspondientes, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. solamente ellas deben de hacer, este, el costo, o el, o el, asumir el costo, de, eh, las copias, que eso ya es directamente, con el tribunal. Aquí tenemos, eh, dos ciudadanas acá, que han culminado su proceso, dice usted aquí, proceso gratuito, de asesoría de divorcio, por desafecto. Desafecto, que no hay amor. Donde no hay amor, si estamos fundamentados en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la 1070, donde establece que basta solo el desafecto, ya para que una de las partes, acción entre la jurisdicción correspondiente, y disuelva el vínculo de la razón. En este caso, doctora, usted, eh, nada más apoya a esa situación de la mujer, que ha sido, que se ha sentido, violentada, maltratada, maltratada, psicológicamente, físicamente, por su pareja, o también, hay el apoyo por aquella mujer, que ya decidió, que no quiere más a su pareja, y que, eh, quiere abrirse, pues, porque ahorita, fíjese, ahorita está sucediendo algo, que llama la atención, que las mujeres decide, y un momentico, ya vengo, cuídame los muchachitos aquí, voy a ir un momentico, eh, a Estados Unidos, a Europa, y ya regreso, como que si está a la vuelta de la esquina, y me he enterado, que en algunos casos, es que no conseguían la forma, para, eh, acabar con ese vínculo, con esa pareja, y se valieron de la situación país, ¿le ha sucedido algo de eso? ¿Ustedes apoyan, por ejemplo, y yo me quiero divorciar, y? bueno, realmente, nosotros siempre preservamos, el tema familiar, ok, aun cuando, todos somos humanos, eso pasa también, eh, con la figura masculina, sin embargo, siempre tratamos de asesorar, para que sea de la mejor manera, ok, recuerde que, bueno, ya las acciones, son de manera personal, y muchas veces, nos encontramos con situaciones, donde ya, eso se ha dado, no buscan una asesoría previa, sino, este, ya cuando ven que, por ejemplo, la figura masculina, eh, toma alguna postura, donde ellas vienen a reclamar, algún tipo de derecho patrimonial, y bueno, este, ya allí, se hacen las remisiones correspondientes, para que ellas actúen, ante los organismos competentes, porque también, eh, hemos, trabajado con casos, donde, el hombre, violenta, agrede, amenaza, coacciona, a la mujer, de tal manera, que hace, la vida imposible, dentro del hogar, entonces, también hay que tomar en consideración, ese punto, porque somos víctimas, de una u otra manera, de esa presión, de esa violencia silenciosa, de ese, no te pego, pero, te hago malos gestos, te hago malos tratos, te hago malas caras, eh, te hostigo, ¿me entiendes?, para que, bueno, la mujer, de una u otra forma, salga, y la figura, del hombre, se victimiza, porque también, vemos, este, esa ambigüedad, en las acciones, de la pareja, fíjese usted, usted habla de algo muy importante, violencia silenciosa, y hemos escuchado, de, bueno, de amigas, de compañeras, no, ese, ese le pasa, ese es su carácter, él es así, él me gritó ahorita, pero, él es así, ahí hay un ojo, una alerta, doctora, cierto, qué hacer, qué decirle a esa mujer, que bueno, el primer grito que te pega, o el primer reclamo, porque no está limpia la ropa, no estaba planchada, o almidonada, por decir algo, allí, hay, un hecho grave, desde mi punto de vista, o no es así. Claro, por supuesto, fíjese que, considero de manera muy personal, como, como mujer, yo soy madre, fui esposa, eh, a pesar de que, bueno, tengo 30 años, no me da pena decirlo, aparte de ser profesional, madre, fui esposa, estuve en una relación con el papá de mis hijos, durante casi 11 años, desde muy niña, por así decirlo, es un excelente padre, y bueno, aun cuando las cosas no funcionaron, eh, en, vamos a hablar en, en la relación personal de nosotros, verdad, eh, él me dio una enseñanza, y eso yo, lo he practicado, porque él es un hombre muy sabio, es el empoderamiento de la mujer, pero el empoderamiento real, cuando la mujer se forma, se prepara para la vida, tiene las herramientas para salir a luchar, tiene las herramientas para ella misma, satisfacer sus necesidades, y para salir adelante, por sí misma, con sus hijos, no le hace falta, eh, que otra persona venga, a suplir, sus necesidades, que sucede, hay muchas mujeres que son codependientes, yo lo fui en un momento, gracias a Dios, que no viví esa circunstancia, como, bien sabemos que la viven muchas personas cercanas a nosotras, cuando, pero ahorita, porque yo digo, bueno, de repente, hace 30, 40 años atrás, era diferente, ahorita, en este año, vamos a decir, en este nuevo siglo, con la tecnología, y todo lo que hay, hay mujeres, con dependientes, sí, wow, hay mujeres que incluso, que incluso, salen, trabajan, colaboran, o son proveedoras de hogar también, asumen el rol de madre, asumen el rol de esposa, asumen el rol, de amas de casa, y aún así, son maltratadas, y así se quedan, porque, supongo, pudiese ser un problema de autoestima, pudiese ser, un problema de codependencia, pudiese ser un problema generacional, que hemos visto, que la abuela aguantó, que la mamá aguantó, que la tía aguantó, que las hermanas mayores aguantaron, que va a decir la gente, que voy a hacer con mi vida, como voy a salir adelante, y si se puede. Buenos días, profesora, muy bonita su invitada, es un problema de autoestima, y por otro lado, me dicen, buenos días, soy Luisa Ponte, muy bueno su programa, una pregunta, se apoya a la mujer, y para el hombre, no hay apoyo, hay mujeres que violentan al hombre, a caramba doctora. Ciertamente, bueno, con relación a la primera pregunta, sí, sí considero, que puede ser un problema de autoestima, eventualmente, en este programa, que nosotros hemos diseñado, digo nosotros, porque tengo un maravilloso equipo, un maravilloso equipo, de verdad, que las mujeres, que conforman, el Instituto Municipal de la Mujer, son unas mujeres aguerridas, ejemplo de vida, también, profesionales, madres, echadoras para adelante, cumplidas con su trabajo, y bueno, haciendo, un estudio, en todas las vértices, que nosotros queríamos atender, bueno, se dio ese origen, de ese programa, Mujer 5 Estrellas, nosotros queremos incorporar, y eventualmente, lo vamos a hacer, un equipo multidisciplinario, con especialistas en psicología, que también puedan atender, a la mujer, en ese aspecto, que tanto hace falta, muchísimo hace falta, porque no solamente, es la asesoría legal, nosotros lo hacemos, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista solidario, como mujeres, pero sí, sí, debemos incorporar, porque ya, lo hemos visto, es una necesidad, un especialista en psicología, para que atienda también, este tipo de casos, y ayude a la mujer, a sobrepasar, esas situaciones, de autoestima, de baja autoestima, que las conllevan, a esa condependencia, que bueno, por supuesto, genera ese tema, de violencia, donde ellas, de forma pasiva, simplemente calla, y bueno, que el mundo, les pase encima. Así es, bueno, y eso tienen que evitarlo, porque se convierte, en un círculo vicioso, más si tienen hija, y si tienen hijos, porque es lo que ven, que el papá, maltrata a la mamá, o viceversa, la mamá, maltrata al papá, o a la pareja, a esta hora de la mañana, para los que vienen, sintonizándonos, estamos conversando, con la bellísima, la doctora Alejandra Álvarez, presidenta, del Instituto Municipal de la Mujer, y que bueno, allí se pone la orden, porque tiene un programa, denominado, cinco estrellas, porque usted, amiga, usted mujer, lo merece, ese programa, doctora, allí, usted decía, que proporciona, orientación, asesoría, en materia familiar, capacitación, cómo tener una autoestima adecuada, entre otras cosas, ¿hay alguna edad, para disfrutar de esos programas, o es para todas las damas? A partir de 18 años, porque debemos de ser respetuosos, con los programas, que también imparte, nuestro Consejo Municipal, de Protección, de Niños, Niñas y Adolescentes, En el sentido de la formación, profe, quisiera acotar, que nosotros estamos trabajando, de la mano, con los organismos auxiliares, de investigación penal, o como bien, coloquialmente, los conocemos, los organismos policiales, hemos ya emprendido, ciertas charlas, en la policía, del estado, específicamente, en zona 1, tenemos ya programado, atender, a los funcionarios, del cuerpo, de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, de acá, de la delegación municipal, del municipio Juan Germán, Rocío Nieves, también estamos de cara, a dar un mega taller, con todos estos organismos, que involucran también, aparte a los que ya les he mencionado, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Policía Municipal, a la Guardia Nacional, que son todos los organismos, receptores de denuncia, porque fíjense bien, la ley especial, por la cual nosotros nos regimos, sufre una reforma, hablándolo coloquialmente, y nos prohíbe, a nosotros, o a todos los órganos administrativos, que establezcamos algún tipo, de mediación, en materia de violencia, yo no sé si usted, o el público lo sabía, hay 25 tipos de violencia, tipificados, en esta ley especial. Entonces, no hay conciliación, no hay conciliación, va la persona detenida, privada de libertad, de acuerdo al tipo de violencia, de acuerdo al tipo de violencia, se puede aplicar, una medida privativa de libertad, o una medida cautelar, sustitutiva, a la privativa de libertad, pero bien, ¿qué sucede, profe? Nosotros, tenemos la obligación, de al tener conocimiento, de que una mujer, es víctima, de algún tipo de violencia, hacer la remisión, a los organismos correspondientes, de acuerdo, al estudio previo, de la situación, de modo tiempo y lugar, de cómo fueron los hechos, ¿ok? Doctora, pero fíjese usted, disculpe, la violencia física, se comprueba, por el moretón, el latigazo, el golpe en la cabeza, el ojo morado, no sé, pero la violencia psicológica, ¿quién la determina? Es una remisión, que se debe hacer directamente, a la fiscalía, 19, que es la fiscalía, con competencias, de delitos, en contra de la mujer, queda en la sede, de la redoma, allí, en la sede, del ministerio público, que está allá, y ellos se encargan, de hacer, de ordenarlo con un docente, y hacer, a través de los organismos, auxiliares, todos los estudios, que determinen, que ciertamente, bueno, esa mujer sufrió, algún tipo de violencia, psicológica, ellos son los encargados, de determinar, a través de sus mecanismos, a través de sus procedimientos, a través de sus organismos, auxiliares de investigación, fíjese que aquí, dentro de los tipos, de violencia, que existen, de acuerdo a la ley, ustedes tienen la ley, ustedes se manejan, por la ley, por la ley, ok, pero, ¿cómo la llaman, la ley? La ley orgánica, para una vida, libre de violencia, una ley, libre de violencia, fíjese usted, doctora, está la violencia física, y me llama la atención, violencia, feminicida, lo llaman así, ya que no hay derecho, a nada, ya, porque feminicida, es que, hubo, un hecho, donde hay un muerto, pero con una particularidad, o mejor dicho, dos, la primera, que la víctima, evidentemente, sea una mujer, y la segunda, es que la persona, autora de ese hecho punible, haya tenido una relación directa, ok, con esa mujer, ya sea el esposo, ya sea el padre, ya sea el hijo, pero que haya tenido, una vinculación directa, con la víctima, tienen esas dos particularidades, profe, ah, ok, fíjese usted, por aquí me dice, buenos días, profe, saludos, yo creo que he sido víctima, con mi pareja, porque no, y aquí, por supuesto, no voy a sacar el nombre, porque ella habla de violencia sexual, me obliga, me obliga, a estar en la cama con él, lo coloca dos veces, me obliga, punto, me obliga a estar en la cama con él, ese es un tipo de violencia sexual, por supuesto, por supuesto que sí, con todo gusto, nosotros la podemos atender, en nuestra sede, queda enfrente del mercado municipal, para mayor precisión, donde quedan las instalaciones del SECNA, allí está el equipo multidisciplinario de InMujer, también nosotros tenemos un número telefónico, para que todas las personas, que necesiten algún tipo de asesoría, e información, puedan llamar, en horario de oficina, de lunes a viernes, al 0246-431-6341, también puedo hacer, compartir mi número telefónico, para que, de una u otra forma, ese yo no lo pago nunca, a la hora que sea, soy de las, personas, porque soy humana, que a la hora que sea presentado, un inconveniente, con alguna de nuestras usuarias, de manera personal, hago seguimiento, llamo a los fiscales, llamo a la policía, las acompaño al CICPC, tengo esa particularidad, de verdad, que bueno, ya no es una cuestión, de horario de oficina, porque siempre me considero, que yo, Alejandra Álvarez, estoy de guardia, y que son situaciones, que se pueden presentar, a cualquier hora, a cualquier día, a cualquier día de la semana, inclusive día feriado, por aquí nos dicen, profe, saludos, buenos días, excelente tema, felicitaciones a su invitada, del día de hoy, como consejo comunal, puedo hacer, una denuncia, de una supuesta agresión, sí, sí, hemos tenido varios casos, relacionados, con el tema, específico, de la bolsa de comida, que eso ha generado, controversias, ha generado, focos de agresiones, físicas, entre personas, entre mujeres, en las comunidades, y sí, con todo gusto, nosotros podemos, atenderlas, y orientarlas, a que acudan, a los organismos, correspondientes, y hacerle seguimiento, porque también, le hacemos seguimiento, a todos los procedimientos, que nosotros remitimos, sí, doctora, entendía, que yo vecina, creo que está sucediendo, porque dijera, una de las mujeres, que trabaja conmigo, profes, que uno es mujer, y uno tiene un sexto sentido, y uno sabe, por donde son las cosas, y comparto esa idea, uno es el ser humano, extraordinario, y nosotros las mujeres, si yo supongo, o percibo, que es el maltrato, de una vecina, yo como vecina, como consejo comunal, como la figura, que tenga allí, caí, puedo ir allá, mire doctora, será que se puede, hacer un acompañamiento, si lo hiciste, por supuesto, y es totalmente válido, porque es que está establecido, nuestro ordenamiento, jurídico vigente, nosotros, al ser conocedores, de que se está cometiendo, o perpetrando, un hecho punible, tenemos la obligación, de denunciar, tenemos la obligación, de denunciar, quien sea la víctima, sea un robo, sea una agresión física, cualquier tipo, de delito, quien está en conocimiento, está en la obligación, de informar, y de denunciar, ante los organismos, correspondientes, aquí, que artículos, protegen a la mujer, aquí tenemos el 57, muchísimas gracias, que, le garantiza los derechos, a las mujeres, verdad, ante diferentes agresiones, que bueno, igualdad de oportunidades, para las mujeres, hoy día, doctora, existen, considero que sí, mire donde estamos nosotros, esto es algo, que no se hacía, hace 25, 30 años atrás, la mujer ha marcado, una pauta histórica, en la historia, venezolana, en la historia mundial, nosotras las mujeres, hemos, como bien le dije, al principio, hemos sobrepasado, todos los límites, históricos, que por el hecho, de ser mujer, nosotros no, no gozábamos, en un, al principio, de nuestras eras, la mujer, era una persona, cohibida, era una figura, supletoria, no podíamos votar, no podíamos aprender, a leer, no podíamos, o aspirar, a ningún cargo, de elección popular, a ningún cargo público, hoy en día, nosotras, no solamente somos bellas, sino que también, somos inteligentes, y tenemos la libertad, de expresar, esa inteligencia, de demostrar, esa inteligencia, y de, bueno, ocupar también, cargos importantes, porque no solamente, son cargos, muy gubernamentales, profe, la mujer, es maestra, es médico, es ingeniera, hay mujeres que han ido, a la luna, que trabajan en la NASA, hay mujeres, que trabajan en los campos, y son, tan importantes, en el tema, de la agroproducción, que nosotros, hoy en día, el alimento, que nos llevamos a la boca, una gran tasa, de, importante, de mujeres, son las que trabajan, en, en los campos, estamos en todas partes, hoy en día, podemos decir, que hay, igualdad de condiciones, solamente, que nosotros, tenemos que también, tener pie de plomo, y saber, hacernos nuestros pasos, sí señor, tener esa seguridad, con, con respeto, hay mujeres en la casa, ese trabajo, que nadie, como que lo reconoce, el ser ama de casa, uy, que fuerte, ser ama de casa, allí están, mucho les ha tocado, la doble función, ser madre, porque, concebieron a los niños, pero también, ser el padre, porque, bueno, ha fallecido, porque, se retiró, porque, no quiso más estar allí, por las razones que haya sido, y, allí están, saliendo adelante, criando, con amor, con respeto y valores, a los hijos, por aquí me preguntan, saludo profesora, cómo hacer, para, eliminar la violencia, de género, bueno, eso es como, digamos, que vamos a eliminar, todo tipo de violencia, eso es algo de formación, eso es algo que viene de hogar, ok, eso es algo, yo tengo dos varones, y siempre, he tratado de inculcarles, el respeto y el amor, y el demostrar amor, a veces, se tiene la mala concepción, de que el que es más hombre, es el que, es más fuerte, es más aguerrido, es más agresivo, es el muchachito, que va a la escuela, y no se deja, este, tropezar con otro, porque inmediatamente, va y le da un golpe, yo pienso que la génesis, y la erradicación del problema, está en la formación, en la formación, y en la familia, fíjese usted, que nosotros venimos, una cultura occidental, donde el varón no llora, el varón es el fuerte, y la mujer es la, la bonita, la delicada, la débil, la que debe ser, la sumisa, la que debe obedecer, y entonces, tal vez eso, es que lo hemos venido arrastrando, y bueno, se escapó de las manos, con unos caballeros, que bueno, han sido, terriblemente fuertes, ¿no? Bueno, si pudiesen llamarse caballeros, porque hoy en día, hay hombres, que son formados, que son profesionales, que son estudiados, por así decirlo, pero son estudiados, formados, pero de la puerta de la casa, para afuera, porque la formación, que les dieron en el hogar, diste mucho, de toda esa cantidad, de títulos, que ellos ostentan, son personas, que al momento, de dirigirse, hacia una mujer, lo hacen con un lenguaje, eso es, lo hacen con un lenguaje, no apropiado, lo hacen, con esa agresión, ¿sabe? con esa cuestión, de que la única forma, de yo imponerme, es maltratándote, es haciéndote, quedar en ridículo, es abochornarte, y bueno, yo pienso, vuelvo y le repito, que la erradicación, está en la formación, en cómo nosotros, vayamos formando, a estos niños, y a estos adolescentes, para que en un futuro, tengamos una sociedad, en paz, con calma, con mayor oportunidad, de libertad, de expresión, porque muchas veces, las mujeres, somos cuestionadas, por cómo nos expresamos, por lo que queremos hacer, y allí, también, es donde se generan, esos focos de, sabe, como de agresión, donde, no vas a estar tú, voy a estar yo, por el simple hecho, de que seas mujer, así es, doctora, ustedes tienen, algunas, una estadística, una cifra, de casos, de feminicidios, en el país, aquí en el estado, aquí en el municipio, bueno, fíjese, en el municipio, en el país, hay muchas, pero usted sabe, que hablar de cifras, y de estadísticas, reales, es algo, un poco, ilusorio, porque, hay investigaciones, que todavía, no han culminado, y bueno, nosotros, no podemos, arrojarlas, en números, sin embargo, puedo hablar, a nivel local, en el municipio, Juan Germán Rocio, a través de las parroquias, bueno, y del municipio, como tal, de la parroquia San Juan, es un municipio, tranquilo, gracias a Dios, si hay, sus focos, de violencia, pero, hasta los momentos, no hay, ese foco, de muertes, de mujeres, producto, de, de, de un hombre, en una tasa elevada, hace poco, tuvimos un caso, en, las inmediaciones, de la estación de servicio, de las palmas, ajá, donde un ciudadano, le dio muerte, a su cónyuge, y posteriormente, él se quitó la vida, que es lo que usualmente, hacen, porque, saben que, la pena, es elevada, ok, lo hacen por tema, depresión, celos, pero son focos, no aislados, pero si muy puntuales, muy localizados, no es, a nivel, masificado, pues, que suceden, este tipo de situaciones, el feminicidio, es el extremo, más agresivo, del abuso, y de la violencia, que se le puede decir, a una mujer, que, bueno, que evitemos llegar, a ese extremo, allí, porque, fíjense, yo hace poco, tuve el conocimiento, de una situación, de una joven, que ella me decía, profesora, él, después que, él era amable, cariñoso, un caballero conmigo, se aprovechó, de la situación familiar, en la cual estábamos viviendo, y, empezó, a gritarme, a golpearme, a maltratarme, y se tapaba, ella se tapaba, se cubría, para evitar, que le golpeara la cara, a todo eso, ella intentó, que se retirara, de la casa, que se fuera, hasta que por fin, se fue, en ese caso, bueno, ella aguantó, y que gracias a Dios, al hombre, se le iluminó, no sé, y se retiró, pero de no haberse retirado, de haber seguido, esa situación, en ese hogar, hubiese terminado, este, tal vez, en una tragedia, que, que decirle, y una muchacha, una mujer muy joven, bonita, muy joven, con hijos, inclusive, porque, como, como vas a agredir, tú a la madre, de tus hijos, que, que se le puede decir, a las mujeres, que ahorita nos ven, hoy en día, la mujer, tiene que armarse, de valor, tiene que denunciar, tiene que participar, de pronto, por el mismo temor, a que, la situación, sea, reincidente, que la violencia, sea contigua, eh, no tienen, ese coraje, de ir a denunciar, pero por lo menos, hablar con algún familiar, que pueda servirle, de apoyo, eh, que pueda orientarla, en esos momentos difíciles, donde la mujer, puede sentirse, en un hueco, donde se puede sentir, aislada, donde se puede sentir, menospreciada, creo que la familia, cumple un rol fundamental, eh, la importancia, de la comunicación, es vital, en este tipo, de situaciones, y vuelvo y le repito, no necesariamente, tiene que ser la víctima, quien ponga en conocimiento, a los organismos, correspondientes, para que aborden, esa situación, la madre, la vecina, el hijo, yo, he atendido personalmente, casos, en el instituto, profesora, donde, son los hijos, que acuden, que triste, y, y son hijos, de la mamá, y del papá, o sea, del núcleo, no es un padrastro, no es el novio, de la mamá, no, es el papá, y que se cansan, y son válidas, este tipo de denuncias, la clave de la comunicación, y la clave de decir, qué es lo que estamos viviendo, y tomar, como quien dice, el toro por los cuernos, y dejarse ayudar, dejarse ayudar, la clave fundamental, es dejarse ayudar, que si hay organismos, que las respaldan, si hay organismos, que buscan, protegerlas, y que van a buscar, por sobre todas las cosas, el bienestar de la mujer. ¿Qué rol juega con ustedes, doctora, la defensa pública, el defensor del pueblo, y estos organismos, porque ustedes no trabajan aisladas, ¿cierto? Bueno, lo que pasa, es que nosotros, en materia de violencia, en materia de violencia, por tradición, se ha trabajado más de la mano, con otros organismos, como bien le dije, primero, los organismos receptores, de denuncia, que es en donde nosotros, estamos haciendo, un trabajo, estrecho, donde nosotros, estamos trabajando, de modo que, una vez, que, hacemos las remisiones, correspondientes, para que ellos, tomen las denuncias, sea de la forma, más celera y estédita, posible, ¿ok? Posteriormente, ellos hacen la remisión, correspondiente, bueno, al ministerio público, si estamos trabajando, en una modalidad, que se deba ir, por vía ordinaria, ¿ok? Que es un mecanismo, que está consagrado, en nuestro ordenamiento, jurídico, y, si vemos, que es algún tipo, de violencia, que debe ser canalizado, directamente, con la Fiscalía 19, para no perder tiempo, hacemos las remisiones, correspondientes, ¿ya? Con la defensa, con la defensoría, pública, o con la defensa, pública, que son dos organismos, independientes, entre sí, aun cuando, hay cierta similitud, en el nombre, la defensa, trabaja más que todo, es, en los derechos, del imputado, ellos más que todo, van a trabajar, es con la parte, de la persona, quien ha sido denunciada, ¿ok? Y, bueno, con la defensoría, del pueblo, se va a hacer también, una mesa de trabajo, a los fines, de generar también, las relaciones, interinstitucionales, competentes, correspondientes, a los fines, de que, bueno, si se llegase a presentar, algún tipo de situación, donde ellos, vuelvo y le repito, tengan competencia, bueno, tengamos una buena, comunicación, dentro del margen, de la cordialidad, e institucionalidad, para que podamos trabajar, de la manera más acelera posible, pero, en materia de violencia, son puntuales, los organismos, que deben de conocer, que están obligados, a conocer, y nosotros obligados, a hacer las remisiones, correspondientes. Aquí nos dicen, ustedes hablan muy bonito, pero, no es fácil, cuando tú tienes de pareja, o a un oficial, y sientes, que en cualquier momento, la vida se te va. Es difícil, es difícil, en eso, en todos los casos, es difícil, pero hay que denunciar, hay que denunciar, tienen que, como lo dijo la doctora, hay que atreverse, hay que dar, ese paso, adelante, bueno, doctora, este, desde su opinión, y los casos, que ha recibido, y las visitas, que ha hecho, en el estado, que ha trabajado, en varias alcaldías, de aquí, del estado, y acá, en la capital, cómo están las mujeres, cómo están las mujeres, desde su, desde su óptica, no, hay mucha violencia, hay mucha agresión, hay mucha depresión, hay mucha tristeza, o todo lo contrario, hay ganas de trabajar, hay ganas de prepararse, hay ganas, usted dijo algo muy importante, de empoderarse, y evitar, que este tipo, de situaciones, no sigan sucediendo, o que no se repiten, en un futuro, con los hijos, bueno, a nivel regional, como usted, lo ha dicho, he tenido, la bendición, y la, la, la enorme, oportunidad, de, conocer, ciudadanas, de a pie, mujeres profesionales, mujeres que están en cargos públicos, mujeres que están en su casa, que son las que más me gustan visitar, he tenido la oportunidad, y tengo, bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas amigas, porque siempre he tratado, de cultivar la amistad, a través de esta oportunidad, que tengo, esto es circunstancial, pero he tratado, de cultivar la amistad, sincera, en todos los, los espacios, en donde yo he estado, y hay un, algo en común, porque la violencia, no es algo común, en todas las mujeres, no todas las mujeres, son, son víctimas, no todas las mujeres, son víctimas de violencia, pero si hay algo en común, el deseo, de superación, el deseo, de salir adelante, el deseo, de, aún, cuando tengamos, cierta edad, cuando ya, hayamos cumplido, ciertos roles, aún, cuando ya hayamos, superado ciertas etapas, siempre, el deseo, de superación, por sí misma, y por su entorno, eso es lo que hay en común, en la mujer guariqueña, puedo decirlo, que en la mujer venezolana, a mí me ha tocado conocer, a la mujer guariqueña, en cualquiera de sus fases, aquí, en Huarico, nosotros tenemos, dos alcaldesas, nuestra máxima líder, que es un ejemplo, de superación, es una mujer humilde, es una mujer trabajadora, es una mujer, que no le da pena decir, de dónde viene, y que ha demostrado, que está donde está, por su inteligencia, por su trabajo, por su esfuerzo, nadie le ha regalado nada, todo lo que ella tiene, todo lo que ella es, porque no vamos a hablar, de las cosas materiales, vamos a hablar, de la esencia, de lo que uno transmite, porque eso es lo que le queda, a las personas, yo me siento hoy con usted, y yo no le voy a dejar, mis cosas materiales, que no tengo muchas, pero si le puedo dejar, mi esencia, y eso es lo que yo voy a dejar, en usted, y eso es lo que ella ha dejado, en cada una de las rocianas, porque goza, del cariño sincero, del aprecio, de la aceptación, y del apoyo, de la mayoría, de las mujeres rocianas, yo recuerdo, en noviembre del año 2021, pocos días antes, de las elecciones, hizo un evento, para las mujeres, uno de sus eventos, como cierre de campaña, y me acuerdo, que me invitaron, como ponente, para hablar, sobre este tema, de la mujer, de la víctima, de violencia, y me dijeron, que eran 100 mujeres, Dios mío, fueron casi mil, a mí me temblaban las piernas, nunca había hablado, delante de tanta gente, me ha tocado adaptarme, y eso es el rol fundamental, de la mujer, hoy en día, adaptarse, y asumir, el tamaño, del compromiso, que se le presente, mi mamá, también es un ejemplo, de superación, mi mamá es madre, es una mujer, que tiene dos profesiones, es una mujer, que es profesora, casi jubilada, ella empezó a trabajar, muy joven, es una mujer joven, es abogada, mi mamá tiene, bueno, doctorado, posgrado, hoy en día, es legisladora, del estado, y bueno, mi hermano y yo, hemos sido personas de bien, es abuela, tiene tres nietos, es una mujer de hogar, pero también es una mujer, que tiene su espacio dentro, fuera del hogar, perdón, cumple con su rol, es hija, es madre, es esposa, es abuela, es sobrina, es prima, y ha tratado de llevar la excelencia, en todos los espacios, que ella ha cubierto, en mi familia, todas las mujeres, gracias a Dios, han sido mujeres, empoderadas, mujeres que han dado la talla, mujeres que se han preparado, profesionalmente, familiarmente, y para la vida, también tenemos el caso, de la alcaldesa de Mellado, la alcaldesa Magda Dumy de Gutiérrez, excelente, imagínense, gran líder, a nivel político, a nivel regional, bueno, hablar de la alcaldesa, también del municipio de Mellado, es, imagínense, es otra cosa, sus concejalas, son todas mujeres, o sea, nosotras tenemos presencia, nosotras tenemos, actitud, aptitud, que son dos cosas totalmente diferentes, y vuelvo y le repito, la mujer, es del tamaño del compromiso, que se le presenta, y si nos vamos al ejecutivo, municipal acá, la gran mayoría, de nuestro gabinete, son mujeres, y bueno, y usted decía allí, algo circunstancial, y usted nos va a dejar la esencia, sí, bendito sea Dios, gracias a Dios, que les ha dado, esa capacidad, y han llegado donde han llegado, de repente se ponen a revisar, y es la abuela, la tatarabuela, quien les decía, mire, no señor, ustedes tienen que estudiar, hay que estudiar, porque si al hombre no le sale bueno, bueno, ustedes tienen que prepararse, para la vida, pero, todas esas cosas buenas, todo ese trabajo, todo ese amor, y, y esa sencillez con que usted habla, Dios se siente agradado, y que bonito, que bonito, por aquí nos dan, la felicita, de verdad, por, por su esencia, por su trabajo, y también nos dice, buenos días, queremos felicitar, al centro clínico municipal, por sus, excelente, jornadas médicas, una pregunta, cómo hacemos, para, un caso, de violencia, dónde la ubicamos, ya les va a decir, nuevamente, cuáles son sus coordenadas, buenos días, profesora, saludos, felicitaciones, un programa, muy bueno, felicitaciones, a su invitada, del día, de hoy, muchísimas gracias, por sus mensajes, siguen llegando, algunos mensajes, aquí, al 0412, 493, 946, bueno, qué raro, que el equipo, no me ha dicho, que queda poco tiempo, doctora, queda poco tiempo, y vamos a aprovechar, a ver, bueno, estos son algunos, de los mensajes, que nos llegaron, cuéntenos, cuál es el mensaje final, que usted le da, a las mujeres, de Venezuela, del estado, del municipio, porque nos siguen, muchas personas, a través de nuestras redes, del YouTube, y voy a aprovechar, para enviarle un saludo, a la buena amiga, a nuestra legisladora, esa mujer allí, trabajadora, con carisma, con razón, ella todo el tiempo, sonriente, dispuesta, a trabajar, la doctora María Léñez, buen trabajo amiga, lo hizo, y lo sigue haciendo, muy bien, su mensaje final, a esa mujer, sencilla, humilde, que de repente, no aprovechó, las bondades de la vida, porque ahorita, se puede estudiar, se puede sacar una carrera, la que no estudió ahorita, yo ahorita, toda mujer, joven, o no joven, mire, puedes estudiar, puedes sacar la carrera, ya los muchachos, están encaminados, y si lo pueden hacer, mientras más estudio, más preparación, más clara, estés de la vida, estás más segura, y nadie podrá romper, tu alma, tu esencia, tu espíritu, nadie puede violentarte, así que bueno, vamos a escuchar, la orientación final, de nuestra invitada, de la mañana de hoy, bueno, la invitación, a todas, y cada una, de las mujeres, desde su formación, desde pequeñas, es algo, un trabajo generacional, es que siempre, debemos prepararnos, es que, siempre, 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 debemos formarnos, en la educación, de hogar, en la integridad, no solamente, en lo académico, que ciertamente, nos va a abrir oportunidades, pero más oportunidades, nos abre, o más puertas, se abren, cuando somos buenas personas, de corazón, porque, porque siempre, nos va a tocar, cumplir un rol diferente, en nuestra vida, de acuerdo a las etapas, que nosotros, estemos viviendo, profesora, desde el Instituto de la Mujer, debo agradecer, primeramente, bueno, a la alcaldesa, Zulme Ávila, por esta, magnífica oportunidad, que bueno, es totalmente diferente, a lo que yo estaba, acostumbrada a hacer, pero me ha dejado, una experiencia, hasta el momento, aleccionadora, una experiencia, bonita, por supuesto, al apoyo, de todo su equipo, de trabajo, en el área de despacho, a la directora general, que también, es una gran profesional, una gran mujer, excelente madre, a la licenciada, Alejandra Barón, que es mi amiga, desde hace muchísimo tiempo, a todo su equipo, Sonia, la ingeniero, Cleudis, la doctora, Jessica, a todo el gabinete, conformado por mujeres y hombres, porque también los hombres, han sido súper especiales, con lo que es el devenir, y el desarrollo, de las actividades propias, de mi mujer, servicios públicos, gestión urbana, siempre, el señor de mantenimiento, Tito, que le tengo gran aprecio, somos como familia, todos, la gente de deporte, no me deja, los de deporte, bueno, hay una conexión, súper especial, con mi gente querida, de deporte, registro civil, todos, absolutamente, todos, 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 bueno, somos una gran familia, somos una gran familia, que ha generado las condiciones, para que todos los rocianos, en cualquier requerimiento, que tengan, sean atendidos, y todas las mujeres rocianas, en cualquier solicitud, que tengan, sean abordadas, no solamente por un mujer, porque somos un equipo, y somos una familia, y todos nos entrelazamos, para que, los rocianos tengan, un bienestar, tengan satisfacción, a sus respuestas, en la medida, de nuestras posibilidades, así es, por aquí le dice, Dios te bendiga, mucho éxito, en, mucho éxito, en su, instituto, así es, ven, por acá, entonces, bueno, vamos a tomarle, la palabra a la autora, que es que estudien, y aprovechen la oportunidad, de ir al parque, Antonio Miguel Martínez, e inscribirse, en los, nuevos cursos, que van a ofrecer allí, niños, Simón, y Fondimur, allí, se pueden preparar, en el arte, de ser cada día, más bellas, bien presentables, bueno, la mujer, por excelencia, es linda, con, con lo que se ponga, con lo que haga, con lo que dé, bueno, acá, sí, ya empezaron a llamar, gracias de verdad, a todos ustedes, yo quiero agradecer, de manera muy especial, a nuestra invitada, del día de hoy, a la doctora, Alejandra Álvarez, a todas las mujeres, sin miedo, sin temor alguno, como lo ha dicho ella, prepararse, y si hay alguna situación, que ustedes consideren, sí señor, llegan los, llegan los mensajes, que ustedes consideran, que, eh, es, violencia, ya saben dónde ubicar, a la doctora, Alejandra Álvarez, bueno, yo creo que cualquiera, se llega hasta allá, encantado, a conversar con ella, porque, con esa, con esa belleza, no solamente física, sino espiritual, bueno, usted va a salir allí, fortalecido, doctora, muchísimas gracias, gracias, bendiciones a los hijos, a la familia, que la pasen muy bien, y a todos ustedes, nos vemos el día jueves, porque mañana es 5 de julio, mañana es un día muy especial, en lo particular, para mí, y mi familia, y, es el día, también, de la independencia, nacional, nos vemos el jueves, en otro encuentro, rociano. y